Hace 13 años las luces del Teatro La Media Torta se encendieron por primera vez para celebrar la música en vivo, el talento nacional y la primera edición del concierto Radiónica. Desde entonces es uno de los eventos más importantes de la radio pública que en sus 12 ediciones ha tenido cierres de conciertos que aún no se olvidan. Es el caso de la banda 1280 Almas. Ellos no tocaban en Cali desde los 90's básicamente, entonces eso fue una absoluta locura, el público enloqueció. En 2011 el grupo Messier Periné abrió el telón, pero en 2014 y 2017 fueron los encargados de mover masas. Incluso sorprendió al equipo de Radiónica que no esperaba tal acogida en Cali. Donde lleguen 4 mil, mejor dicho, ya la hicimos, la sacamos del estadio. Al evento llegaron 10 mil personas o más. Y digo más porque hasta ahí llegó el contador, ¿cierto? El clic, clic, clic. En 2016, mientras el gobierno y las Farc firmaban la paz, la banda bogotana Aterciopelado cerró el concierto con un mensaje que caló en el público de La Media Torta. Andrea llega y dice algo así como, no, espera un momento, es que esto no se puede dejar pasar por alto, o sea, yo estoy que me digo esto. Y soltó una frase hermosísima, dijo, la guerra ha terminado. Señores, señoras, chicas, chicos, la guerra ha terminado. Para esta edición, la responsabilidad recae en Belandia La Tigra, que desde hace varios años viene liderando el conteo de Radiónica con su propio género musical denominado La Rasca. Venda todo lo que quiera, bébase la casa entera, la lavadora.